Y yo le pongo ejemplo, las principales empresas de cámaras, de las que cotizan en bolsa, cuánto han aumentado las utilidades. Se las pregunto a usted. No, no, yo lo que le digo, no, no, responda a una pregunta, no, responda a una pregunta. Ahora le voy a responder si me dice, si me deja le respondo. ¿Cuánto aumentaron las utilidades en el primer semestre en plena crisis? Si me deja yo le respondo. Y cuando las pymes y los trabajadores no tienen, han perdido su ingreso. Bueno, se pregunta usted y se responde usted. No, responda a usted. Déjeme que yo le responda. Respóndame a usted. Si la ley no establece los parámetros... No, 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 déjame que le explique. ¿Cuánto han ganado las empresas? Si lo que le estoy preguntando es que cuánto han ganado las empresas. No, pero lo que... ¿Quiere que le diga? Y lo de la Cámara Argentina norteamericana... Díganle a los ciudadanos cuánto vienen ganando. No, no, no. A ver, Eduardo, tranquilícese. No, pero yo le estoy pidiendo que usted me diga, ya que conoce la realidad, cuánto vienen ganando las empresas. Cuando dice la ley ganancia abusiva, no está dando parámetros objetivos para que el resto... Los monopolios sí tienen parámetros objetivos. Bueno, déjeme hablar. No, yo le pregunto. ¿Tienen parámetros los monopolios? Déjeme hablar porque si no así es muy difícil que podamos entendernos. Eso pasa en la Argentina, no nos escuchamos. Tenemos que escucharnos más. Es cierto. Si ustedes escucharon lo que piensan... Bueno, entonces déjeme que termine la idea. Bueno, el concepto es que la ley no establece parámetros objetivos de lo que es ganancia abusiva. Y ganancia abusiva se lo deja a lo que el secretario de Comercio interprete que es ganancia abusiva. Eso es absolutamente inconstitucional y va a ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema. Así pasó, Cristian, con la mal llamada ley de democratización de la justicia. En menos de seis meses pasó por todas las instancias judiciales y hoy esa ley no es aplicable. Es una ley absolutamente nula. Exactamente va a pasar con esta ley. Es decir que van a dejar sin regulación. Denme un segundito. Ya está en regulación, ya le expliqué. La ley 25156. La ley nacional de defensa a la competencia lo establece claramente lo que usted está planteando. Tengo redes sociales. Denme un segundito, por favor. Juli, contanos qué dicen nuestros invitados allí. Marcelo Cápelo, presidente de IERAL de la Fundación Mediterránea, nos dice, la ley de abastecimiento incrementa la inseguridad jurídica y afectará aún más a la inversión y luego al empleo. Retrasa. También la licenciada en Economía, Cainato Matis, nos dice, intentar poner el eje en la inconstitucional de la ley tiene como objetivo no hablar de la concentración económica. Bueno, que también comienzan a llegar muchos mensajes de la gente. Javier Peñaranda nos dice, no es ley de abastecimiento. Nombren como corresponden a la ley de regulación de las relaciones de producción y consumo. También José María Aguilar nos dice, Diego Mestre, ¿qué puedo opinar de una ley si obtuvo la banca robada del partido de izquierda? Pablo Verón nos dice, ley de abastecimiento es conocer cómo unos cuantos se quedan con el salario de los argentinos. Los monopolios tienen nombre. Algunos de los mensajes que nos están llegando aquí, a Arroba Zona Política TV. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por opinar. Nos ordenamos en la última parte del debate. No, quiero, le doy lugar al diputado para que le conteste cuánto vienen ganando en el último semestre las principales empresas del país y de qué rubro son. Y los de la Cámara Argentina norteamericana. Y yo le explico, yo le pregunto, se le voy a contestar con otra pregunta. No, eso no es contestar. No sabe, no. Eso es defender los monopolios. Entonces, no, 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 si me deja contestar. Hable, pero no contesta. En realidad, ¿sabe por qué no contesta, Diego? ¿Por qué? Déjeme contestar, señor. Porque los seis meses en los que le han vaciado los bolsillos a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas, no, las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores le han sacado a través de una devaluación forzada lo mismo que están intentando. Todos esos voceros que coinciden con su discurso, están intentando, guardan las hojas. ¿Usted quiere que las empresas no ganen dinero? Claro que sí, si yo soy empresario. Lo que no quiero es que expolien. Es decir, ¿cómo una empresa monopólica como es? La del acero, la del aluminio, la del PET, la de polietileno, una de cada rubro. Y si no, digamos, los artículos masivos de consumo, ¿cuántas panificadoras abastecen en el mercado? Es decir, de los panificados envasados, ¿sabes cuántas? Entonces, ¿y quién es el que los concentra? Es decir, ya se ha quedado con las marcas. Porque la gente cree que mismo Fargo, es distinto. Y no, esa altísima concentración les lleva súper utilidades. Duplican. Yo le voy a decir, para que sepan los ciudadanos, los ciudadanos lo que tienen que saber es que mientras el pueblo argentino sufre y hace novi con la ley con diputados, lo que tiene que hacer el gobierno es generar condiciones de riqueza para que las empresas tengan propiedad para que hagan más trabajo y eso va a generar trabajo en la Argentina. Si nosotros aseixiamos a las empresas de esta manera, evidentemente que no van a crecer las empresas. Los 11 años no lo aplicó el dinero. La Argentina y el gobierno lo que tienen que generar son condiciones. ¿Qué más condiciones? ¿Qué más condiciones? ¿Qué más condiciones? Para que vengan a invertir. ¿Cuáles son las condiciones? A ver, digále a los televidentes, ¿cuáles son las condiciones? Eduardo, yo le voy a explicar. No, no, ¿cuáles son las condiciones? Porque hablan del hoy, pero no hablan del mañana. 500.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Todos los años necesitamos 300.000 nuevos puestos de trabajo. ¿A usted le parece que con ley de este tipo...? ¿Quién se las va a dar? Bueno, pero déjeme hablar, señor. ¿Quién se las va a dar? Déjeme hablar. ¿Las pymes o los monopólogos? Déjeme hablar. Déjelo que redondea, por favor, Eduardo. Pero claro, Eduardo, si no, no me deja hablar. Sí, hable, hable. Bueno, lo que le estoy diciendo es, ¿a usted le parece que de esta manera se van a generar las condiciones para que vengan empresarios a invertir en la Argentina con este tipo de leyes? Cuando todos los años necesitamos 300.000 puestos nuevos de trabajo, si no, lo que pasa es lo que está pasando. 1.500.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Eso genera marginalidad, genera delincuencia, genera drogadicción y narcotráfico, y genera muerte y violencia. Eso es lo que está pasando. Eso lo sabemos todos. El gobierno argentino lo que tiene que dar son las condiciones y las herramientas necesarias ¿Qué son las condiciones que impondría usted? Ya se la estoy diciendo. En este caso, una ley absolutamente innecesaria. En los noventos tuvieron todas las condiciones, trajeron inversiones. Tienen la ley, la 25.156. Del 2003 al 2008. Que prevé perfectamente los casos que usted está diciendo. Entonces, queda notorio, una vez más, que así como hace usted, hacen los legisladores del oficialismo. No dejan hablar, no dejan debatir, no escuchan y no dialogan. Las consecuencias... Estamos debatiendo. No, no, Cristian, estamos debatiendo muy poco porque evidentemente cuando yo hablo, ahí hablen. Hablen. ¿Querén que pongan el segundero? ¿Querén que pongan el segundero? Entonces, si pasa eso... Si pasa eso... Si están preparados, trabajan de político. No, no, hombre. Es esto lo que hacen. Largan frases hechas... Largan frases hechas, no le dicen qué pensaría hacer. No contesto una pregunta, no se fija en la realidad. Yo lo que digo, solo le puedo decir la cantidad de proyectos que he presentado durante estos 10 meses. Pero, escúcheme... He presentado el plan joven, he presentado que se declare al transporte de servicio esencial. No, señor, he presentado el proyecto que de reintegro el 100% del IVA en los productos de la canasta básica. He presentado proyectos para reformar el código penal. He presentado sin fin de proyectos. ¿Y sabe qué? En ninguno de esos proyectos, el quinarismo me ha dado la posibilidad de debatir. Es el problema. Me traigo una pregunta, porque, Eduardo, más allá de... No, pero que el debate lo tenemos que resolver. En el debate eso lo tiene que resolver en las elecciones. Pero, ¿qué me iba a decir que el quinerismo... Quiere hacer las preguntas y quiere dar las respuestas. No, pero lo que no... Lo que no, usted no me puede imputar a mí qué es lo que hace el quinerismo. Es voluntad popular. Sí, yo lo escucho, don Pristam. Es voluntad popular. Porque, Eduardo, representa, digamos, a un sector muy importante de las empresas en Argentina, que son las pymes, ¿no? Las que están agrupadas en pymes. Y él, digamos, está bancando esta ley. ¿Qué mirada tiene usted sobre eso? Bueno, la mirada se la acabo de decir. Es una ley que es absolutamente innecesaria. No, no, digo, más allá. Usted, entiendo, usted cree que, digamos, va a ser declarada inconstitucional, probablemente en poco tiempo. Lo mismo que dice Echeverri. El sector de las empresas que... ¿Por qué cree usted que hay un sector de las empresas que están a favor de la ley? Me parece que las que están a favor de la ley es el oficialismo. No, 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 no. Ahí está. Ahí la podríamos del todo. Ahí la podríamos del todo. No hay idea. No, porque está la CGE, el CAME, la CGRRA. Y son todos oficialistas, Eduardo. Bueno, ojalá pudiéramos poner todo lo que está haciendo. El problema es que si no, explícame por qué le van a dar al secretario de Comercio esta facultad para que intervenga en todo el proceso de comercialización de las empresas. Eso es lo que estamos diciendo. La ley no establece pautas claras y objetivas de cómo se va a aplicar esta ley. La anterior es la ley de defensa de la competencia. No, no, ¿qué ley? Estamos hablando de una ley innecesaria. La de abastecimiento. Es innecesaria por la que ya le dije. Y no, ¿es la mejor que esto? La ley de abastecimiento. ¿La del año 74? Sí. No, nosotros pedimos la derogación de esa ley. Yo firmé un proyecto de la derogación. Bueno, pero yo no la voté, Eduardo. ¿Qué me va a hacer cargo a mí de lo que hicieron los otros diputados? ¿Algún tribunal la declaró en constitucional? ¿Usted me va a hacer cargo de lo que hicieron los otros diputados? No, lo que quiero decirle... ¿Y por qué kirchnerismo no lo aplicó durante 11 años? No, el kirchnerismo venga con un diputado al kirchnerismo y te imputa yo. Pero dígame por qué no aplicaron la ley de defensa de la competencia. Yo lo que le estoy diciendo y le advierto. No, no, dígame por qué no aplicaron la ley de defensa de la competencia. Sí la han aplicado. No la han aplicado. Eso es una mentira absoluta. Pero escúcheme... ¿Y por qué quieren abolir el tribunal de defensa de la competencia? Escúcheme la cosa. Si nunca se constituyó el tribunal. Pero por favor, pero lo quieren sacar porque era un tribunal independiente para dejar de ahora en manos del Poder Ejecutivo. Eso es inconstitucional. Eso es inconstitucional. Le quedo una advertencia, como aquellos dicen, los grandes empresarios, que van a recurrir, apoyados por ustedes, a la cuestión de la inconstitucionalidad o ilegalidad, les estoy diciendo, nosotros nos estamos juntando y les aseguro que van a ser muchísimos sectores empresarios, que nosotros también vamos a ir a la justicia como terceros perjudicados. Y ustedes, 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 como diputados, ustedes como diputados, ustedes como diputados, los que pierden en la democracia, después... Evidentemente, cuando violan el 1, que establece que nuestro sistema de gobierno es representativo republicano y federal, cuando violan el artículo 17, que es de propiedad privada, cuando violan el artículo 18, la defensa en juicio, cuando el artículo 28 dice que los principios, los declaraciones y derechos que establece esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan esos ejercicios. El artículo 42 de la Constitución Nacional... Léalo completo. Sí, claro, establece el derecho a los consumidores, pero con este tipo de leyes están alterando... Sí, con los monopolios nos va bárbaro. Nos va bárbaro, hasta ahora está bárbaro. Tiene la ley anti-dumping para aplicarla. Está bárbaro, es decir, lo que le está diciendo yo creo que está bárbaro. El problema es cuando no tienen insumo, cuando nos cambian las condiciones de pago, cuando nos aplican con un dólar paralelo, estamos bárbaros. Ahí está, ahí está, ahí está, vamos a hablar. Bárbaro, cuando se quedan con el stock o pudren los productos de los argentinos, o tiran los productos de los argentinos, estamos bárbaros. Algunos de los mensajes que nos están llegando aquí, sí, algunos de los mensajes nos llegan a ArrobaZonaPoliticaTV, en este caso Juan Manuel Reinares nos dice, De fondo en esta ley se discute el rol estatal frente al mercado. Es cuestión de ideología, de proyectos políticos en pugna. Reina Tomatis nos dice, Difícilmente la ley afecte la inversión y el empleo. A quienes puede afectar han tenido ganancias extraordinarias. Agrega además, los sectores concentrados del sector alimentario, por ejemplo, han tenido tasas de ganancia de alrededor del 50% anual. Marcelo Capello también nos está diciendo, la ley de abastecimiento, si se aplica, va a terminar generando desabastecimiento. Así seguimos los pasos de Venezuela. Karina Tomatis también nos dice, Más concentración y extranjerización. Está probado que la inversión extranjera no genera más desarrollo y empleo. También nos dice, También es interesante ver cuántos conocedores de la economía venezolana hay. Por último, Juan Manuel Reinares nos dice, Agitar pretendidos fantasmas no contribuye a la discusión, tampoco los eslogan del neoliberalismo de salón. Algunos de estos mensajes que estaban llegando aquí, en Zona Política TV, nuestros invitados. Bueno, muchas gracias a todos. O sea, ha estado lindo, me quedaría un rato largo, pero me tengo aquí, tengo otro bloque con Buzo y con Deloveo. Después que los televidentes me marquen el segundero, que marquen el segundero quién habló más. No vamos a batir en serio, porque así es muy difícil. Si usted me invita otra vez, con todo gusto venimos y debatimos. Por supuesto. Y repartimos la mitad del tiempo cada uno. Bueno, muchas gracias a los dos. De todos modos creo que han quedado cosas. Más allá del debate a cada uno, han quedado cosas, me parece, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Nos vamos a la pausa enseguida. Está aquí Rodrigo de Loreo junto a Sergio Buzo. Vamos a hablar de las agencias del Estado Provincial. Antes, la respuesta de los abogados de CBA 24N, de los SRT, a la solicitada, y el CISPREN, a la solicitada del grupo Clarín de Cablevisión respecto de la inclusión del canal universitario. Como grupo empresarial, la empresa Cablevisión, cuando los fallos no los favorecen, usa todos los artilugios, como está haciendo en este caso, para no subir la señal de CBA 24 como corresponde. Hay un canal informativo, un canal informativo de una universidad nacional, un organismo público nacional, pero con una conducción absolutamente plural, democrática y diversa, y autónoma, y lo que está haciendo Cablevisión es censurar. Y hoy por hoy, con toda esta batería de chicanas, incluso con amenazas de denuncias penales, etc., y al mismo tiempo, con la publicación de esta solicitada, en uno de sus medios, se pretende colocar en la opinión pública como que realmente los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, que exigen que se cumpla una ley que ha sido votada por el Parlamento, que ha sido declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, colocarla por encima de la ley, hacer que Cablevisión no sea como el ciudadano que nos puede estar escuchando que si sale publicada una resolución determinada o una ley determinada, la tiene que cumplir sí o sí, porque para eso se publica en el boletín oficial, y creer que hay personas que son de primera y de segunda. Todas las otras fuerzas políticas del espectro político de derecha e izquierda no han dicho una sola palabra. Esto habla también de cómo está funcionando gran parte del sistema político subordinado al sistema concentrado mediático.